es viejísima esta canción pero la conozco, la conozco, es muy buena, es muy alegre bueno gente el día de hoy les traigo kpop en español para todos los que hablamos en español que somos la mayoría en este canal son covers de kpop o canciones que han hecho artistas para la comunidad hispanohablante o literalmente kpop en español vale así que espero les guste esta vez reaccione a tres vídeos nada más pero si quieren ver una segunda parte de este vídeo que me faltaron muchas canciones que quiero escuchar todavía en español por favor déjenlo en los comentarios sin nada más que decir dejen su like segundo intento bueno gente segundo intento de reaccionar a esta canción te ha ido la luz dos veces así que vamos a ver vale vamos a ver a super junior con su cover de si yo te hubiera dicho la verdad no sé de quién es la verdad conozco la canción pero el artista no loco bueno no lo reconoce a ver ya escuché el inicio muy bueno aquí suena un poquito raro pero creo que mientras más avanza su acento y mejora un montón viejísima esta canción pero la conozco la conozco es muy buena es muy alegre o se habla de d pues de una chica que se dice esto como se llama este sentimiento pero no es feliz sabes pero me gusta la escenografía y todo es una locura es bastante bastante bonito bastante no sé auténtico yo creo el saxofón siempre se me hace un instrumento bastante chido ojalá aprenderlo aléjate de mí no hay nada más que hablar contigo yo perdí ya tengo con no hay nada más que buena canción es que volvió a ver bueno es que decir de esta canción es muy buena la pronunciación es excelente 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 este me ha gustado la verdad nunca he escuchado sabía que este cobre porque como lo habían mencionado pero nunca lo había escuchado así que espero les haya gustado mi reacción de verdad una canción muy buena que recordaba pero esta canción también me habrían pedido un montón que reaccionar de todo si fueras mía ok mucha gente fan es fan girl de todo entonces esta canción se supone que es para para la gente que es muy fan de dos y que es que es muy fan de él y que habla español no que yo escribo yo esa es la historia de la canción pero yo soy una balada romántica bastante bonita en mis sueños mi amor si solamente fueras mía qué bonita canción no quiero despertarme de este sueño es eres tú eres tú la razón de me existir en tus ojos me ahogo inc y ojo en la salvación no hay salvación en si solamente fueras mi amor los lugares que te llevaría sin duda no podría ser podría ser un cantante de español te daría todo el mundo le iría bien un segundo si solo fueras mío qué buena voz qué buena voz del todo si solamente fueras qué romántico algún día ocupar esta canción algún día algún día te daría todo el mundo en un segundo si solo fueras mío los lugares que te llevaría para verte feliz y verte sonreír no hay nada que no haría te daría todo el mundo en un segundo si solo fueras mío oh yeah, 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 yeah oh, oh, oh muy buena, muy buena pues eso fue Do, si fueras mía ya me la habían pedido hace mucho tiempo así que aquí la tienen muy buena canción muy romántica muy bonita y qué buena voz en español sorprendente increíble creo bueno, vamos a escuchar esta canción de GOT7 versión española GOT7 a ver, a ver GOT7 creo que es un grupo porque es muy muy poquito es de una kpop en español así me imagino el que poco en español yo no quiero pero te voy a escuchar y te voy a amar siempre no lo entiendo eso no es un héroe voy a encontrar te quiero a mi lado Abrame tu sé es mágico sueno lo va que deseo mucho más Abrame tu sé es mágico no me puedo escapar de ti tiene buen ritmo como un tiempo suave tu es mano sobre mi cabeza eso me da certeza esta atmósfera es perfecta mi corazón no para de latir cuando está sobre mí todo está increíble eso está bien estaré junto yo no quiero parar te voy a encontrar y te voy a amar siempre no lo entiendo es donde es donde te voy a encontrar te quiero a mi lado Arpa me dulce es mágico sweet lullaby te deseo mucho más Arpa me dulce Estarán muy bien Suena muy muy bien La canción, la pronunciación, suena rarita Pero combinada y todo, suena muy bien Bueno gente, eso fue GOT7 Espero les haya gustado este video de hoy Hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy Aún faltan muchos más videos en español Bueno, K-pop en español o covers en español Así que si les gustó el video, por favor dejen su like Un comentario diciendo que quieren ver más de este video Y pues nada, nos vemos en unos días con un video nuevo